El senador Carlos Puentes se reunió para conformar la integración de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. Dijo que es fundamental que la política industrial del Estado mexicano debe reorientarse hacia la innovación, la generación y transformación de conocimiento. Al ser la economía de México una de las más abiertas y a pese de ello no somos la economía con la mayor estructura productiva, el ciclo económico del país está fuertemente vinculado al ciclo económico del país vecino del norte. Sin embargo, para que los Estados Unidos de Norteamérica no sea el principal socio americano, sino que disminuya para que sea Canadá el segundo socio, China se ha posicionado con un 18%. Ante estas cifras, el Partido Verde se pronunció por una mayor participación del Senado y que desde la Comisión será una participación muy importante en los procesos de negociación de los tratados que el Ejecutivo Federal realice. Por último, Puentes señaló que no se puede perder ni dejar en buenas intenciones, que hoy es mostrarlo, que verdaderamente en la agenda que se pueda construir de manera conjunta entre los integrantes de la Comisión México Explorer.